Es por aquí. Va a ir aquí. Vale, perfecto. Es que os entra una piscina genial. Vamos, la estoy viendo ya. ¡Gómez, esto está muy duro! ¡Ahí tiendas! ¡Vitani! Les prometí una piscina. Así no tenemos nada. ¡Vamos, chavales! ¿Qué están los paneles? ¡Vámonos arriba nosotros! ¡Vamos! Como puede ser que hayamos que ir en la piscina. Seguimos un poco más. No me vais a tirar dentro. ¡Nada, nada, nada! ¡Quietos! ¡Qué nervios! Dime. ¡Tres, dos, uno! ¿Me lo quito? ¡Dale! ¡Madre mía! ¿Te has visto? ¡Madre mía!